Venga, ¿qué te cuesta? No. Hazlo, venga, va. ¿No? A la gente le gustan esas cosas. No. Venga. Pero si no te cuesta nada. Hazlo. Si lo hago, ¿prometes callarte un rato? Puede que sí, puede que no. Ya veremos. Astrofriki os desea feliz Navidad. Al menos podíais haberle quitado la etiqueta. Pienso devolverlo en cuanto termine. Si te gustan mis vídeos, suscríbete y deja un comentario si te apetece. Y si tienes ganas de apoyar al canal, pásate por mi página Tipi. Hoy toca historia. ¿Otro episodio sobre un barbudo que murió hace 3.000 años? No. Hoy, cosas que explotan. Astrofriki Desde hace siglos, el hombre ha soñado con ir al espacio. Con explorar otros mundos. No podemos evitarlo. Somos exploradores. Siempre hemos sentido la necesidad de saber qué hay más allá. Este deseo nos ha empujado a explorar el planeta, los mares y el cielo. Así que, una vez conocido cada rincón de nuestro planeta, miramos las estrellas, anhelando conocer sus secretos. Pero hay un problema. Para explorar la Tierra, nuestros ancestros inventaron la rueda y la montura, perfeccionando la tecnología hasta llegar a los vehículos actuales. Cuando tocó explorar los mares, inventamos el barco y más adelante el submarino. Para explorar el cielo, inventamos los globos aerostáticos y los aviones. Pero, ¿qué se necesita para explorar el espacio? Vayamos un poco atrás en el tiempo, porque no se puede hablar de cohetes sin hablar de China. A finales del siglo XII aparece la primera edición del Wollong Jing, un manual que recoge todas las recetas de pólvora descubiertas hasta entonces y todas las armas de fuego que se han desarrollado hasta el momento. Lanzallamas, granadas, minas, arcabuces y, por supuesto, cohetes. Incluso se describen cohetes de dos etapas antinavíos. Para poneros en contexto, en el siglo XII, un guerrero europeo se parece a esto y va equipado con esto. Mientras tanto, en China se utiliza esto. Ya estabas tú tardando en decir una burrada. Y antes de pasar al siguiente avance en cohetería, una anécdota. Cuenta la leyenda que el general Wang Hu quería ir al espacio, así que ordenó construir una silla de bambú con dos cometas y 47 cohetes unidos a ella. El día del despegue, Wang Hu se vistió con sus mejores atavíos, se sentó ceremoniosamente en la silla y ordenó a los sirvientes que encendieran los cohetes. Tras hacerlo y correr a ponerse a cubierto, oyeron una gran explosión. Una vez que el humo se disipó, no quedaba rastro ni de la silla ni de Wang Hu. Como digo, solo es una leyenda, pero suena lo bastante estúpida para ser cierta. En cualquier caso, en el Centro Espacial Marshall se exhibe una ilustración de Wang Hu y su silla. Y hay un cráter en la luna con su nombre en honor del primer astronauta de la historia. O… casi. Durante los siglos siguientes, los cohetes de combustible sólido continuaron evolucionando como arma, pero tampoco demasiado. Tubo, pólvora, fuego… ¡Piu! En cuanto a ir al espacio, no es aconsejable en un cohete de combustible sólido, ya que, una vez encendido, es imposible controlar su potencia o su duración. Y no hablemos de apagarlo y volverlo a encender. Es una tecnología potente y barata, pero no es precisa. Haría falta un avance extraordinario para pasar al siguiente nivel. ¿Y la persona que logró ese avance tiene apellido europeo? ¿Bon Brown? No, pero Bon Brown reconoció que su trabajo fue inspirado por este hombre, Robert Goddard. Goddard nació en 1882 en Massachusetts, y algún día haré un episodio especial para contaros su vida. En 1926 creó esto… Aunque no lo parezca, eso es un cohete de combustible sólido. El primero del mundo, seguido de otros muchos. A pesar del desinterés total del gobierno americano de la época y con la única ayuda de la financiación privada, Goddard desarrolló él solito casi toda la tecnología que, aun a día de hoy, se utiliza en cohetería. Y sí, a los Estados Unidos los cohetes de Goddard se la soplaban, pero a los alemanes no. El estado alemán prestó mucha atención al trabajo de Goddard y no tardaron en encontrar su propio genio científico para darle forma. ¿Bon Brown? Sí. ¡Bon Brown! El creador del famoso V-2 alemán, el primer misil balístico de la historia, lo más granado en tecnología armamentística de la época y, paradójicamente, una de las causas de la derrota de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ya hablaremos de ello. Al final de la guerra, Estados Unidos puso en marcha la operación Paperclip, todo un ejemplo de la inteligencia americana. Gastarte una fortuna en reclutar cientos de científicos e ingenieros alemanes desertores, llevarlos a hortadillas a Estados Unidos, darle un nivel de vida confortable, al mismo tiempo que los mantienes en secreto, para al final asignarles trabajos de investigación y desarrollo totalmente banales y sin fondos porque no te fías de ellos porque son alemanes. Si para algo sirvió el V-2, fue para mejorar las tecnologías desarrolladas por Goddard, y fue ese misil el que inició la carrera espacial. Tras la victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial, los aliados se repartieron el pastel tecnológico nazi, incluyendo el V-2 y todo ingeniero alemán que consiguieron encontrar. Mientras tanto, los rusos habían conseguido meterles mano algunos componentes del V-2, básicamente lo que el chatarrero había olvidado recoger. Pero hubo un ingeniero que supo sacar provecho del poco material disponible y que sería clave para el desarrollo del programa espacial soviético. ¿Bonbraun? No, no es Bonbraun. ¿Cómo quieres que sea Bonbraun? ¿Que dirija el programa espacial de dos países enemigos? ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Y yo qué sé? ¿Por Whatsapp? ¿Por Whatsapp? En los años cincuenta. Bueno, vale. Por Messenger. Señor, dame paciencia. Ese científico era Sergei Pavlovich Korolev. Y creedme, su vida merece un episodio propio. Basta decir que fue el responsable directo del primer satélite en órbita, primer animal en órbita, primer hombre en órbita, primer paseo espacial… ¿En órbita? ¡En tu culo! Entonces también descubrí los agujeros negros. Se acabó. Ponte la mordaza. No, 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 la mordaza no… ¡Que te la pongas con… El trabajo de Korolev fue tan impresionante que aún a día de hoy, el sistema de lanzamiento Soyuz, creado por él en los años 60, sigue volando y hasta el éxito de SpaceX y su cápsula Crew Dragon era la única nave del mundo capaz de llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Otros países crearon programas espaciales propios, como Reino Unido y Francia, pero sus esfuerzos se vieron eclipsados por la lucha de titanes entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para llegar los primeros a la Luna. Spoiler, ganan los americanos. Aparte de la creación de lanzadera espacial por los americanos en los 80 como un fallido intento de crear un lanzador reutilizable y económico, no hay nada nuevo en el mundo de los cohetes. Hay avances, los sistemas se mejoran poco a poco, pero todo viene siendo más de lo mismo. Hasta el año 2015. Elon Musk, multimillonario sudafricano-canadiense, decidió usar una parte de la fortuna que había conseguido vendiendo Paypal para crear una empresa de cohetes espaciales, Space Exploration Technologies, conocida popularmente como SpaceX. El objetivo de Musk era hacer el espacio accesible a todo el mundo, abaratando costes de producción y concentrándose en la seguridad. Uno de sus objetivos más ambiciosos era crear cohetes reutilizables. Ah sí, porque no hemos hablado de ello. El proceso tradicional es el siguiente. Fabricamos un cohete que cuesta cientos de millones de dólares. Lo usamos una vez y luego lo dejamos pudrirse en el fondo del océano. A continuación, fabricamos otro cohete desde cero. Y es por eso que el espacio es tan caro. Los gigantes de la industria se rieron de él, ya que se consideraba que era imposible o demasiado caro. Los únicos componentes reutilizables en esa época eran las carcasas de los Booster, cohetes auxiliares de combustible sólido. Y era apenas menos caro que fabricarlos desde cero. Entonces ocurrió esto. Elon Musk crea un cohete, el Falcon 9, de combustible líquido cuya primera etapa vuelve a la Tierra. Aterriza por sí misma. Y es reutilizada en un vuelo posterior. Zas, en toda la boca. ¿Y la mordaza? Solo soy una voz en off, no puedes amordazarme. SpaceX había logrado el último granito en el desarrollo de cohetes… hasta ahora. Su próximo paso, Starship. Promete ser un sistema totalmente reutilizable. Pero por el momento, solo hay prototipos parciales, aunque con buenos resultados. Dedicaremos un episodio a contar su historia y sus logros, que no son pocos. Así que hemos pasado de tubos de cartón rellenos de pólvora a tubos de metal rellenos de pólvora, a cohetes de combustible líquido y, finalmente, a cohetes de combustible líquido reutilizables. Y la tecnología no deja de avanzar. Si tenéis ganas de saber qué nos depara el futuro, suscribíos al canal, activad las notificaciones y decidme en los comentarios de qué os gustaría que os hablas en futuros vídeos. Si este episodio te ha gustado, pulgar así. Si te ha parecido un truño, pulgar así. Espero veros en el próximo episodio. Y hasta entonces, levantad la vista al cielo y sed astrofrikis. A más ver.